¿Quieres que te guise un chicharrón o un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón, y hoy te me pones dos moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no, el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pechuguita, me sube el colesterol Y con cariño, los de Navales, para ustedes